Pues esto es un post que puso Ángel, ¿vale? Sobre todo cuando, si fijamos desde 2014 y hace más de un año Y era cuando daban bastantes problemas en general el arma Estaba bastante mal optimizado Entonces, claro, nosotros las misiones que intentamos editar y tal Pues metíamos scripts, que si eds, que si no sé qué, que si no sé cuánto Y, bueno, pues daba problema primero porque se saturaban El servidor se saturaba con la ejecución de scripts Porque estaban mal diseñados ¿Vale? Entonces, para hacerlo más ameno Vamos a leer un punto cada uno en voz alta Y así, pues, interactuamos un poco Venga, empieza Fort por el punto uno Ahora que estaba haciendo faena, me cago en todo Nada, aquí, si no, no se está aquí Si es necesario usar scripts, hay que usar lo más simple que sea posible Y la menor cantidad de ellos para evitar errores en la misión Está claro, ¿no? O sea, todo lo que se puede hacer sin usar scripts es mejor Primero porque ninguno de los que estamos aquí Dominamos el arte del scripting en ARMA 3 Aunque sí que podemos hacer cosillas ¿Vale? Tanto como editar algún pequeño script Cambiando cositas y poca cosa más ¿Vale? Punto dos, César Vale, voy a poner errores en ellos Se ejecutarán más de la unidad de comandos show script errors O ver el log del juego para encontrar los errores Bien, el show script errors ¿Vale? Si abrís el armadresync Creo que ya lo dije en una de las clases Sí En el launcher options La pestaña de launcher options En vuestro perfil de edición Deberíais tener tildada la opción de show script errors ¿Vale? Por defecto los logs del servidor ¿Vale? Tienen que estar T users Bueno, os pongo en mi caso donde los tengo Que es la ruta por defecto ¿Vale? Está aquí En c users Usuario AppData Local Arma3 Aquí veréis que hay Varios archivos de .rpt Y esto cada vez que iniciáis Un armadres ¿Vale? Una instancia del juego Se os genera un pequeño archivo Si abrimos este archivo Veremos todo lo que pasa En nuestro servidor Bueno, en nuestro juego Vaya ¿Vale? Se ven pues desde Los parámetros que arrancamos Con Los addons que se cargan Pequeños Pequeños errores De Skeletor Y cosas Bueno, te vas de A ver Sí Bueno Pues aquí es Aquí cuando las cosas no salen bien Y no entendéis cosas Podéis consultar este log Y aquí Y aquí se puede sacar información Vale Punto 3 Enta Voy Siempre que sea posible Por el tipo de contenido del script Ejecutar los scripts En el lado del servidor Únicamente Usando If Y server Zen Comandos del script Vale ¿Esto qué significa? Significa que Por ejemplo Imaginar una caja de rearme ¿Vale? Una caja de rearme Siempre es recomendable Que se ejecute una vez En el servidor ¿Vale? Para ello Bueno Primero ¿Por qué? Pues muy sencillo Porque Si no Si no ponemos esto Cada vez que entra alguien ¿Vale? Como se ejecutan los scripts O sea Imaginaos que estamos 5 en una partida ¿Vale? Y entra una sexta persona en la partida Más tarde ¿Vale? Como esta persona No ha entrado Igual que nosotros No hemos arrancado Al mismo tiempo ¿Vale? Automáticamente El servidor Le pasa los scripts De la misión Y los ejecuta Para ese jugador Si esos scripts Por ejemplo Una caja de munición O Imaginaos El init Que poníamos a pelo En En nuestra En nuestro jugador ¿Vale? En lo que Cambiábamos las armas O cambiamos las radios O lo que fuera ¿Vale? Y automáticamente Cuando ocurre eso ¿Vale? Cuando el servidor Le pasa los scripts Para ejecutarlos Al cliente Automáticamente Se ejecutan ¿Vale? Si no está puesto Esta condición En el momento Que está Esta condición Ejecutada Bueno Que está puesta En el script Significa que El servidor Solo lo procesará Una vez ¿Vale? Por lo tanto Si vuelve a entrar O sea Si a posterior Entra alguien O lo típico Que se cae alguien Y vuelve a entrar ¿Vale? Pues ese script Como ya está ejecutado No lo va a volver a ejecutar Por lo tanto No nos va a duplicar cosas Ni nos va a rellenar cosas Que es lo que nos pasaba Como he dicho antes En los init De los jugadores O sea Tú Entrabas con Con un armamento Tocado directamente En el init Del jugador ¿Vale? Automáticamente Si ese Se caía Y entraba otra vez Como Se procesaban Todos los init De los jugadores Automáticamente Ese Volvíamos a tener Todos El material nuevo O Se nos cambiaba O sea Se nos duplicaban Radios Etcétera Pues la La causa es esta ¿Vale? Luego Aquí hay una página Que os la paso ¿Vale? Es de la De la wiki De Bohemia ¿Vale? Que es el Comando Isserver Pero no nos interesa Eso Nos interesa El comentario Que hay un poco Más abajo De un tal KillzoneKit Este tío Tiene una página De scripting Que creo que os pasé Si no os la pasé Pues os lo pongo aquí Esta KillzoneKit Aquí hay tutoriales Scripting Bueno Hay de todo El tío Es un hacha Haciendo cosas De estas Y tiene cosas Muy guapas Hechas ¿Vale? Aquí podéis Podéis consultar Muchas cosas Lo que pasa es que Está en inglés Vale Como decía En el post De la wiki De Bohemia El tío Nos pone Para que sirve Cada cosa ¿Vale? Si veis If Is dedicated Then ¿Vale? Entonces Nos pone en comentario Se ejecuta solamente En el servidor ¿Vale? Si Isserver ¿Vale? Se ejecuta O sea If Isserver Se ejecuta En el servidor Dedicado O el Host player ¿Qué diferencia hay Entre el primero O en el segundo? Muy sencillo Si nosotros Estamos editando Una misión Y lo ejecutamos En O sea Para hacer pruebas Vamos probando Arrancamos la partida Y tal Automáticamente Nosotros Somos el player Host ¿Vale? Somos el El cliente Que está hospedando Esa partida También Si montásemos Una partida Multiplayer Y se Se conectan A colegas Nuestros Continuamos siendo Player host No nos interesa La primera opción De list Dedicated ¿Vale? Porque realmente No somos un servidor Y como queremos Probar cosas De edición Siempre tendremos Que utilizar El list Server ¿Vale? Bueno La tercera opción Es el Hash interface Que dice Se ejecuta En todos los clientes Jugadores Incluyendo El player Host Esto sería Un poco Lo que he comentado De si nosotros Hospedamos Tenemos una partida Y colegas Se nos Se nos Se nos Se nos unen A nuestra partida ¿Vale? Cuarta opción Si Admiración Is dedicated ¿Vale? En admiración En el mundo De la programación Significa Una O sea Lo contrario ¿Vale? O sea Si Es distinto De dedicado Entonces Se ejecuta En todos Los clientes De jugadores Incluyendo Los Player Host Y los Headless Clients Los Headless Clients Es un Es un Concepto Que Que Bueno No sé Si lo Veremos Aquí Pero Es el El famoso Cliente Sin cabeza ¿Vale? Lo mismo Para la Negación Del E-Server ¿Vale? Si es Distinto A E-Server Se ejecuta Lo mismo Que arriba En todos Los Players Incluyendo Los Headless Clients Pero No En los Player Host ¿Vale? Es decir El E-Server Y E-Lis Dedicated La diferencia Es que Uno Funciona Exclusivamente Con servidores ¿Vale? Con servidores Dedicados Y el otro Nos permite Que funcione Con servidores Dedicados Y con Partidas Hospedadas Por nosotros Después Realmente Lo que más Ejecutamos Al menos Lo que yo más Ejecuto Es el E-Server Y ya está Es el E-Server Pero bueno Siempre está bien A veces Podéis ver Si os Va molando Esto en la edición Y vais Metiendo más Horas Y tal Es posible Que al abrir Scripts Veáis cosas De estas ¿Vale? Entonces Siempre es bueno Al menos Que os suele ¿Vale? Lo mismo Para la negación Del hash Interface ¿Vale? Que dice Que se ejecuta Solo en los Clientes sin cabeza Y en servidor dedicado Y Si Es distinto A Hash interface Y distinto Al Is dedicated Entonces Solo se ejecuta En los Clientes sin cabeza Fijaos Que La Concatenación De Va por un Doble AN ¿Vale? Es igual Que lo que Estuvimos viendo Con los Triggers Los Activadores El otro Día con Las Condiciones ¿Vale? Siempre Se Se Pondrán Dos Condiciones Para Decirle El AN O EL OR ¿Vale? Esto ha sido Un poquito Las Diferencias Entre Entre LISP Server ¿Vale? Luego El Punto 4 MAUR Y Abrimos Todo el Enlace ¿Tengo que leer eso? Sí, claro La referencia De comandos Está documentada Aquí Vale Si pinchamos Comandos Exacto Y ahora Te vas leyendo Comando a comando No, que es coña Bien Esto Esta es la Biblia De De Bohemia ¿Vale? Todo esto son Los comandos Que se pueden Utilizar En scripts ¿Vale? Como podéis ver Hay huevos Es un diccionario ¿Vale? Si veis Cosas Es decir Si vosotros Abrís un script Y no sabéis Que cojones Está haciendo ese script Porque veis que Ejecuta Comandos Que no sabéis Que es Pues aquí Seguro Segurísimo Que lo vais a encontrar ¿Vale? Entonces Vamos a clicar Por ejemplo En uno de ellos Por ejemplo Mira Buscamos todos El add item Cargo global Avisar cuando lo tengáis ¿Tenéis todos? César Mour Mta No Todavía no Todo junto App item Si Búscalo Búscalo por el Ahí está Te lo ha puesto Mour Pero lo tenéis que buscar En la página Si Ya está No Si Te había entendido App No add Item cargo global ¿Vale? Esto nos dice En la descripción Bueno Aquí Esto sería una ficha De uno de los comandos ¿Vale? Como veis Os pone Game Arma 3 Puede ser que Este para Arma 3 Para Arma 3 Para Arma 2 Y para por ejemplo Take on helicopters ¿Vale? Porque son Son juegos de la misma compañía Y utilizan El mismo motor La versión en la que se sacó Este comando Una breve descripción Que nos dice Crea nuevos ítems Y los almacena En Un contenedor de armas ¿Vale? En un cajas de munición Por ejemplo Es decir Siempre que queramos Llenar cajas de munición ¿Vale? Ya sea con armas Con ítems Con Bueno En este caso Ítems solo ¿Correcto? Por ejemplo Para meter Weapon Sería Add Weapon Cargo global ¿Vale? Para meter Mochila Sería Add Backpack Cargo global ¿Vale? Entonces Abajo pone Sintaxis Nos dice Unit Que esta será La unidad A la que A la que haremos referencia Add Item Cargo global Entre corchetes Item Y count Es decir La class name Aquí pondremos La class name De lo que vamos De lo que vamos A cargar Y el count Va a ser La cantidad Que vamos A poner ¿Vale? Abajo nos pone Los parámetros Unit Tiene que ser Un objeto El item Y el count Es un array ¿Vale? Un array Significa que En una misma variable Le ponemos Más de un parámetro Luego os explicaré Un poquito más En que cuenta Una variable O un array El item Tiene que ser Un string Es un tipo De variable En este caso Es texto Y el count Un string Es un texto Y el count Es number ¿Vale? Que lógicamente Nos está diciendo Que tiene que ser Una variable De tipo numérico No podemos poner En items No podremos poner Números Y en counts No podemos poner letras ¿Vale? Y nos devuelve El valor Nada Es decir No nos devuelve nada Hay variables Que por ejemplo Nos puede devolver Si true O false ¿Vale? Que son variables Booleanes Que se dice De uno o cero ¿Vale? Y en los ejemplos Podemos tener aquí Un ejemplo Que es muy Es muy sencillo Y se entiende muy bien ¿Vale? Nos dice Perdona Arthur ¿Qué diferencia hay Del cargo global Al cargo normal? Pues que En el cargo Sirve para Mira Mira Vamos a mirarlo Bueno Ahora lo miramos ¿Vale? Decimos el ejemplo Y vamos a ver El de cargo Normal ¿Vale? El ejemplo pone Rearm Truck 1 Truck 1 ¿Vale? Esto sería Una unidad Entiendo Puede ser una unidad Que le hayamos puesto En el mapa ¿Vale? Que se llame Que sea Un vehículo Un camión Un camión En este caso Y en el En el init De ese camión Por ejemplo Porque de momento No vamos a hacer scripts Vamos a meterle Add item cargo global Y vamos a meterle 10 miras De 10 ópticas Arco Así de sencillo ¿Vale? ¿Cuál es el problema Que tenemos? Pues lo que he comentado Al principio Del todo Si por ejemplo En el init De ese camión Esto no lo ejecutamos Por script Y le decimos Que sea Que la ejecución Sea solo en server Automáticamente Cuando entre alguien ¿Vale? Al sincronizar Todos los items Todos los scripts Y todo Nos va a meter 10 10 ítems Más de estos ¿Lo entendéis esto? Vale Vale Si veis abajo Nos pone Additional information ¿Vale? Multiplayer El comando Es ejecutado En todos los clientes Conectados En multiplayer ¿Vale? Es lo que decíamos Lo que acabo de decir Si no le ponemos El init server Cada vez que se conecte Un player Lo va a ejecutar En todos los clientes Conectados Que estén jugando En el servidor ¿Vale? Por lo tanto Sería muy importante Poner la opción Esta del init server Mediante script ¿Vale? Y abajo Nos dice Vea también El add item cargo El add magazine Add weapon Tal 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 ¿Vale? Vamos a ir Ya que hemos visto El El add item cargo global Vamos a clicar En el add item cargo Y vamos a ver La diferencia que hay Bien Aquí nos dice lo mismo Versión del arma 3 En versión 0.50 Y nos dice Crea nuevos ítems Y los pone En el contenedor Del arma local ¿Vale? Significa eso Que esto sirve Para Poner por ejemplo En nuestras unidades ¿Vale? Por ejemplo En nuestro inventario local Es decir Si nosotros Intentamos llenar Una caja Una caja de munición Con el add item cargo No nos dejará ¿Vale? Lo que hace Lo que hace Es simplemente No llena ese ítem Para ponerlo en el contenedor ¿Vale? Hay que ponerlo directamente Sobre Sobre Utilizando el add item cargo global Es decir In the local Weapon En el ejemplo Si que lo pone En un vehículo En el mismo vehículo De rearme ¿Vale? Porque eso Seguramente Aquí en este caso Seguramente El contenedor Es decir Lo que sería El rearme Truck one ¿Vale? Es posible que tenga Slots predefinidos Para llevar esos ítems ¿Vale? Pero por ejemplo Si nosotros Queremos Tenemos una mochila ¿Vale? Y queremos llenar la mochila Con el add item cargo global No sería correcto Teníamos que hacerlo Con el add item cargo Es más Aquí tampoco No estamos viendo Realmente Lo que es el rearme Truck one ¿Vale? Puede ser cualquier cosa Pero en principio La forma de llenar las cajas Es con el add item cargo global Y la forma de Llenar nuestro inventario Es con el add item cargo ¿Vale? ¿Por qué? Mira, mira Justo donde pone lo de la versión de arma A la idea de este Te lo explica Que con el texto De este local Este script se ejecuta únicamente Al cliente que lo está ejecutando Y no se ejecuta en toda la red Exacto Exacto O sea, una cosa es ejecutarlo en local Y la otra es ejecutarlo en global Estos son conceptos así un poco extraños Al igual de comprender Pero bueno Con la experiencia Siempre Usad la forma esta que os digo Para llenar cajas O cosas globales ¿Vale? Con el add item cargo global Y para llenar Por ejemplo Cochilas O O incluso chalecos O nuestros ítems Como jugadores Utilizar el El add item cargo ¿Vale? Por ejemplo Vamos a ver Arthur Hay también Aquí en la wiki De Visestudio ¿Hay alguna lista también De ítems Y de armas Y de miras Y de historia De la class name de ellas? No No, para eso Utilizamos Hay ciertas cosas Pero no Hasta lo de los adultos Obviamente No Yo para eso Lo mejor es Quizá utilizar El El Enlace Esto que tengo aquí Que es un poco también lioso El SixConfig Browser Sí, pero con el SixConfig Tienes el mismo problema Bueno, pero aquí se le da la versión AC Son las class names Del arma 3 Vanilla A entendernos Vale, aquí está todo Todo lo que viene por defecto En el arma Cosas del arma No addons ¿Vale? Os lo acabo de poner aquí Es un poco lioso esto A mí yo personalmente No me mola mucho Lo mejor es Normalmente en todos los addons ¿Vale? Que utilizamos O en cualquier cosa Que te bajas Para probar Lo que sea Normalmente viene algo De documentación Dentro del propio addon ¿Vale? Por lo tanto Siempre se puede consultar La documentación Del creador del addon ¿Vale? Donde te dice las class names Y toda la mandanga Si son cosas especiales Del arma 3 Pues O utilices el SixConfig Browser O luego también hay algún Algún programita Como por ejemplo este Ahora os lo paso ¿Queréis por otro lado? Esto También suele ser útil También Y luego los addons Pues tienes que ir a cada addon Por separado A su página y demás Sí O Al PDF que te unan con addon O como sea En cada caso Yo utilizo también Este programita ¿Vale? Que también te permite Te permite Cargar addons Y bueno Lo mantiene más o menos Actualizado ¿Vale? Incluso esto te sirve para Poder vestir unidades Ejecutar scripts Es decir Creas una unidad Como tú quieras ¿Vale? Le pones las armas Que quieras Y todo Y eso lo exportas Y te lo exporta Como si fuera un script De rearme También es válido Para cajas Y es válido Para más cosicas ¿Vale? Esto es bajarlo Probarlo Y jugar un poco con él ¿Vale? A ver A ver ¿Dónde nos hemos quedado? Vale Ahora por ejemplo Para diferenciar esto Del additem cargo Y el additem cargo global Os voy a colgar Un par de scripts Aquí A ver Vale Meto en el canal de edición Esta es la cuarta clase ¿No? Sí Tercera Tercera Sí Tercera Vale He puesto dos Dos ficheros ¿Vale? Uno es el Bueno Dentro de De aquí El canal de edición Veréis que pone Talleres de edición Clash 3 Entráis Y veréis que hay un script Que pone ATE.sqf Y Cajamunicióngeneral.sqf ¿Vale? Si abrimos el de ATE.sqf Veréis que pone A ver Si está aquí AddItem Vale Aquí no tenemos ninguno Del AddItem cargo ¿Qué archivo has dicho? Artur ATE y caja munición general ATE y caja munición general ¿El canal de edición? No veo coño ¿Dónde está? Bueno En el taller es de edición Clash 3 Dentro ¿Lo ves? Sí, sí Vale Bueno El ATE no tiene ningún AddItem cargo Vale Pero por ejemplo Sería O sea Es tan sencillo Como por ejemplo En todo lo que pone Add Unidad AddItem ¿Vale? Él por defecto Si tiene algún slot Disponible Lo mete ahí directamente ¿Vale? Si por ejemplo Quisiéramos meterlo En una mochila ¿Vale? Podríamos ponerlo No, tampoco nos serviría A ver Ford Mauro ¿Algún ejemplo Que veáis claro? Da un segundo Nunca lo he usado A ver Voy poniendo El chat No, pero El que quieras No, el AddItem cargo Directamente Es que el AddItem cargo Es para meterlo En un vehículo O caja No puedes usarlo En una unidad No funciona Yo creo que solo funciona En local Que en el servidor No va Sí, es correcto Es eso Sí, sí Por eso Por eso Tenemos que meterlo Como global Para publicar La variable Globalmente Bueno Por si abrís El segundo script Que es el de Caja munición general Veréis que Lo primero Fijaos que hay un Un if server ¿Vale? Lo que son buenas praxis Es utilizar Arriba del todo ¿Vale? Hay un Una línea comentada Que esa es la línea De ejecución Del script ¿Vale? Que esto Si lo ponemos En el init De la caja Que vamos a poner Automáticamente Se nos está ejecutando Siempre y cuando Respetemos la ruta ¿Vale? Esto significa Que nos dice Null Es igual a Bridge mission Contra barra Y ya está ¿Vale? Empezamos la línea Con el if server Significa que Cuando sea servidor Entonces Primero hacemos Una limpieza De la caja ¿Vale? Con el clear magazine Cargo El weapon cargo El item cargo Y el backpack cargo ¿Vale? Todo esto Y a partir de aquí Empezamos a meter Empezamos a meter Inventario ¿Vale? Fijaos Que El this ¿Vale? Va con un underscore Delante ¿Por qué? Porque Esta es la variable Que recoge La ejecución Del script ¿Vale? Arriba del todo Veis que pone Null es igual A this ¿Vale? This será el objeto En el que se está ejecutando Pero Si nosotros le cambiamos El underscore This For this ¿Vale? Sin el underscore No lo entenderá ¿Vale? El lenguaje Del arma 3 Descripting Cuando haces mención A variables Parseadas Es decir Que nos vienen De Del juego ¿Vale? Se tiene que poner Con el underscore Delante Si no No lo va a hacer ¿Vale? Y Añadimos el comando Add magazine cargo global Y entre corchetes La class name Y la cantidad ¿Vale? Como podéis ver Pues Hay líneas Con comentarios Para Indicar un poco Que es cada cosa ¿Vale? Eso Son buenas Buenas praxis ¿Vale? Es decir Si os acostumbráis A hacer cosas Y hacerlas así Luego Para Posterior Para gente Que lo haga Posteriormente O incluso Para vosotros mismos ¿Vale? Que Luego Tiras de un script Que Que hiciste De rearme Hace seis meses Y no te acuerdas Que cojones Es cada cosa ¿Vale? Pues esto Sería Tan sencillo Como Como poner El comentario Este Con Con las dobles Con las dobles Con la doble Barra Y ya está ¿Vale? Aquí solo hay Add magazine cargo global ¿Vale? Pero En caso de que fueran Weapons ¿Vale? Que fueran armas Tendríamos que poner Add weapon cargo global Y la class name del arma En caso de que fueran mochilas Pues Add backpack cargo global Y en caso de que fuera Pues ¿Qué más hay? No hemos creado que la mochila Será Add backpack cargo Y ya estaba Cargo global Eso para cargar las mochilas De las cajas Pero si quieres cargar la mochila Ella con ítems Es sin Es global Sí Correcto Sería en el global Sí en el global Creo Habría que probarlo Porque no me acuerdo Mira Espérate Que creo que tengo Alguno aquí Que lo tengo puesto Alguna misión A ver si me acuerdo Cuál era De la Strike 2 por los enco ¿No tienes algo de eso? Podría ser A ver No Sí, sí Creo que sí A ver No, no La Prochenko no Porque O sí A ver No sé si era la entrega Al igual Pero ¿Es para meter ítems Dentro de una mochila O para que era? Sí Para meter ítems Dentro de una mochila Primero tienes Add item to backpack ¿Sí? Add item to backpack Vale Sí Y No sé si Cambia también Al web To backpack Y esas cosas Pero Es que no me acuerdo Es que no me acuerdo En cuál la tenía Tío Dos objetos Se ha incluido Cargadores Y Armas Y demás Cuando En otros Escrib Normalmente Se diferencia Con Add item Add weapon Add magazine Y demás Pero en este caso Es para añadir cualquier cosa A la mochila Lo mismo Que los dos Que puse antes Que el primero Es añadir al uniforme Y el segundo Añadir al Al chaleco Al chaleco Claro Pero todo esto Antes Maul Habrá que añadirle Al soldado Un backpack O sea Una mochila Si no la tuviese Sí Y eso Lo puedes ver En At.sqf Debería estar Tenéis Mira Barra baja Unidad Add backpack El Bluefort tactical Packback Olive O he hecho el nombre completo Ahí está abreviado Tienes esta línea Lo que dice Es que le va a añadir La mochila Que tiene entrecomillada A la unidad Si miráis En la tsqf Viene ahí Listado Empieza por la vestimenta Luego le añade Los ítems básicos Como el mapa Y todas estas cosas Que tienen slot En el inventario Propio Luego añade Los ítems de la ce Las vendas Y demás Y luego ya empieza con Añade Las municiones Y el arma Y eso por cierto Dependiendo si añades Antes la munición O el arma Te aparece cargada Si lo pones al revés Empiezas la misión Con el arma Descargada A veces es útil Para evitar Tiros sin querer Pero por otra parte Muchas veces No se puede usar Porque Tienes un cargador Más en la mochila Y cuando vas lleno Pues Genera Problemilla Si quieres meter El equipo Completo Y demás Por eso está Primero la radio Y primero los objetos Pequeños Si Pero Ya encontramos Errores Bueno Creo que tu también Había unidades Que salían sin mapa Y haciendo aquí Mil cosas Para ver si Se les ponía el mapa Y no Con este no Con este Ya te digo yo Que no Por el tema Del slip Ya estoy Ya le puse yo Al slip No me voy a dar cuenta Que tienes ahí El slip Porque si no La radio Si que va Con retraso Y no le ponía La radio Y luego no tenía espacio Los Los removes Aquí no aparecen Están en En el script Que lo llama Si Primero llama A uno Que siempre Es vacía Y lo de Lo de tener Dos scripts Para cada rearme Que razón tiene No Porque tienes Un script Para vaciar Y luego Un script Para cada Para cada unidad Si pero A ver Bueno Creo que no Referimos a lo mismo Pero Por si acaso Me refiero al Que tenemos Por un lado Los actions Rearme Con el Rearmar Fusilero .sqf Y luego Por otro lado Esto Ah vale Porque llamas Desde el init Llamas a un script Que a su vez Llama a los dos scripts Que creo Se puede hacer todo En uno Realmente No sé si será Peor o mejor Pero bueno Bueno En principio De esta forma Si quieres vaciar algo ¿Vale? Llamas al script Directamente De vaciar Y no le falta Que hagas nada más ¿Sabes? Ya A ver Perdonad Pero Me asomaba La tortuga ¿No? Bueno ¿Qué más? Pregunta Por ejemplo Aquí en el AT Este Echando en mis datos Por ejemplo Donde pone Bajo de slip Equipamiento médico Y te pone Unidad At item La venda de compresión Del ACE Y dice Por each O sea Por cada Y entre cochetes Pone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¿Eso qué es? 8 vendas Exacto Esto te va a meter 8 vendas Es raro como hacen los bucles El lenguaje Sí Hay otra forma Más normal Pero no sé por qué Se usa esa Por ejemplo Esta Que es más parecido Digamos Es un for De toda la vida Sí Esto dice Para i De 1 a 2 Méteme una mini granada ¿Sabes? Lo he enseñado siempre En solo ¿Sabes? No, que A ver Lo que dice Mauro Es correcto ¿Vale? Pero Para alguien Que no sabe Hacer un bucle For ¿Vale? Con el Con el For each Pues es tan sencillo Como hacerlo así Como queráis A ver Si tenéis que poner 30 vendas ¿Vale? Pues Imaginaos que tenéis que correr Del 1 al 30 Entonces For each Del 1 2 3 Hasta 30 ¿Vale? Pues al igual Sí que nos interesa Ahí Pues el El tipo De bucle De for Que dice Mauro ¿Vale? Fijaos que en el script De AT Ya que estamos ahí Hay varias cosas ¿Vale? Tenemos El AT Item Y el ASIC Item ¿Vale? Eso es ¿Qué significa? Significa que Añadimos Un item ¿Vale? Y asignamos Ese item Al slot Que le toca ¿Vale? Sabéis que por defecto El mapa Pues tiene Un Un Site por defecto En el inventario La brújula también El reloj La visión Nocturna Pues una La forma de Añadirlo Y que no quede En nuestro inventario ¿Vale? Y por lo tanto Es decir Que no quede En nuestra mochila O chaleco Y que por lo tanto No nos ocupe Un Un slot Innecesario Pues lo metemos Directamente Lo asignamos ¿Vale? Luego ¿Qué más? Por ejemplo El El Ad Magazine ¿Vale? Fijaos que en arma principal Abajo Pone Ad Magazine Le mete siete cargadores Luego le añade La El arma Y luego Le añade Una mira ¿Vale? ¿Por qué ponemos antes Los Magazine Que el Weapon? Muy sencillo Porque si ponemos antes El Weapon Que el Magazine No nos va a cargar El arma De esta forma Ya tenemos un cargador Dentro ¿Vale? Del Weapon Y fijaos que para añadir Complementos Para añadir Ítems Como sean Miras Como sea Laser Como sea Silenciadores ¿Vale? Tenemos que hacerlo Con el Ad Primary Weapon En caso de que Tuviéramos un Bazooka Sería Creo que es el Ad Secondary Weapon ¿Vale? Y lo mete En el segundo slot De arma principal ¿Vale? Y Bueno Que más abajo Más Magazines Añadimos una pistola Mira aquí Exacto Ad Magazine RH Tal tal Fijaos que El Ad Weapon Lo pone igual Que el otro ¿Por qué? Porque Él ya es lo suficientemente Inteligente Entre comillas Como Tiene el segundo slot Puesto ¿Vale? Lo tiene libre Y mete El En este caso El M136 Lo mete En el En el En el En el Segundo slot Del Weapon ¿Vale? Que es el del AT ¿Vale? Y lo mismo con la pistola Ad Weapon H1 ¿Vale? Como es una pistola Pues lo mete directamente Ahí Nos podría interesar Tener un Un RH4 ¿Vale? Un M4 Y luego un rifle De francotirador Pues cuál sería La forma de hacerlo No sé si Metiendo Como un segundo Ad Weapon No sé si Lo sobre escribiría Sí Lo sobre escribe ¿Vale? Pues la forma de hacerlo Sería pues Ad Secondary Weapon Y entonces Nos lo meten En el slot Del Bazoca Del Weapon Secundario Principal ¿Eso funciona? No Sí Yo juraría Yo lo he probado Yo lo he probado ¿Con qué armas? ¿Con un rifle francotirador? ¿Con enlace o sin enlace? Bueno, sin enlace Eso cambia cosas Ya, ya me imagino Pero bueno A ver, vamos a la wiki Yo pensaba que la ibas a poner En la mochila Ad Weapon Se debe llevar A la mochila Ad Secondary Ah, mira No, no existe Heos engañado Ad Secondary Weapon Item Está la Ad Weapon Item Sí, correcto Pero no está como H Con Dary De hecho es para meter La munición Del Bazoca Sí Por eso te he hecho la pregunta De si con el AC o no Porque me imagino Que el AC hará Como el arma 2 Donde podías eso Llevar Un arma En el hueco Del launcher Sí De momento Sí Solo soporta De momento creo que no está Solo soporta Cargadores Del arma Este comando El Secondary Weapon Item Vale Esto lo acabo de consultar Aquí en En la wiki Vale Siempre que tengáis dudas De cómo hacer las cosas Y tal Wiki Mira Hangouts Items Bueno A ver Qué más Bien Si seguimos El Post de Ángel Vale Nos dice También Hemos leído .4 Y a continuación Dice Los comandos Clasificados Por tipo Están aquí Si clicamos En ese enlace Vale Esto también Es muy Es muy interesante Porque dependiendo De lo que queramos Hacer Vale Nos aparece Por ejemplo Imaginaos Que queremos Que queremos Si veis Interaction Pone El hint El title Test El showgps Lo que estoy Lo que estoy mirando Lo que Si volvemos Al foro Al post Que hemos Estado leyendo Ah vale Vale Y en el punto 4 El segundo link Pone Los comandos Clasificados Por tipos Vale Pues tenemos Weapons Casi que mejor Al igual Es quizá mejor Esta wiki Que la otra La otra Cuando queráis Buscar un comando Y esta wiki La podéis utilizar Cuando sabéis Lo que queréis hacer Pero no sabéis Cómo hacerlo Vale Entonces Dependiendo Hostia Pues mira Quiero meter Un weapon ¿No? ¿Cómo se hacía esto? Pues pam Clicamos en weapons Y ya nos dice Pues entramos En la ficha De weapons Vale Bueno Todo esto Guardaroslo En favoritos Vale En alguna carpeta Que sea edición O algo Y así Pues lo tenéis A mano El punto Número 5 Pasamos al punto Número 5 Vodú Lee tu eso Segundo Que estoy grabando Esto Un segundo Vamos Al acceder A todo comando De la wiki Este tiene En su referencia Dos informaciones Importantes Justo debajo De su nombre El tipo De argumento Y el efecto Esto nos indica La localidad Con respecto A la máquina Que ejecuta El script Bien sea El servidor O el pc Del jugador Tanto de las variables Que necesita Como del efecto Que produce Las normas básicas De localidad De una partida De multijugador Están aquí Vale Si esto Abrimos Si abrimos Cualquiera De los comandos Que hemos Si tenéis abierto Alguna ficha De los comandos Lo que nos dice Es Era eso Vale Justo debajo Nos dice Donde se ejecuta Si en multiplayer Si en local Etcétera Vale Dependiendo De lo que De lo que Quieramos hacer Al igual Un comando No nos sirve Y tenemos que buscar Un comando alternativo Si existe Claro Porque ya os digo Que a veces Queréis hacer Queréis hacer cosas Que no Que no Que no se pueden hacer Vale O que se tienen que hacer Muy muy De forma muy complicada Vale Entonces Abajo Si clicamos En el En el Enlace Que nos pone Ángel Nos pone Locality Multiplier Vale Esto viene Desde 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 Operation Flashpoint Vale Entonces Las entidades En Operation Flashpoint Are Handlet Que cojones Es Handlet Quien lo sabe Joder Creo Que es sostenido O mantenido Manejadas Manejadas Si Están manejados En multiplayer Por solo Una computadora Que es el server Quien envía Updates Vale Sobre Las entidades A todos los clientes Conectados En el En el juego Multiplayer Una unidad Es local Cuando está manejada Por una computadora Local Solo Registrando Esa máquina O los otros clientes Conectados No van a ver La unidad Como local Es un poco Bueno Para saber Si una unidad Es local Usar El comando Script Local A ver Hay un enlace Aquí a local Y es que esto Me lo leí Hace mucho tiempo Bien Mira Esto sería Esto sería Hacer un script Para saber Si La unidad Está en local O no Vale Bueno Esto Reglas básicas Las reglas básicas Para determinar La localización Son las siguientes El server Igual a El servidor dedicado O el cliente Que está hospedando El juego El cliente Que es Es una instancia Una instancia de juego Usada por un jugador Normalmente Cada No me lo he dicho Normalmente Cada uno Está en computadores Separadas En PC separados La unidad del player Siempre Es local En su cliente En el cliente Siempre es local El player Vale Las unidades IA Son siempre El local Hacia el cliente De su líder Joder Vaya Vaya bochón No Bueno Esto nos explica Me parece Sí Estos son Reglas básicas Que bueno Que si tenemos Tiempo Y ganas Y dudas Lo podemos consultar No es mucho Pero Es un poco lioso Aquí los conceptos Y toda La mierda Esta Bueno Bueno Entonces Continuaremos Dice por eso Cuando se Volvemos al post Del Del foro Dice por eso Cuando se hace una prueba De script En tu PC En single player Siempre funcionará Todo bien Porque todo el local Es tu PC Vale Así que conviene Probar los scripts En el servidor Para asegurarte De que funcione Todo bien En las misiones También Es recomendable Leerse Estos links Vale Aquí Nos pone Un par Un par De De Enlaces Más Vale Donde Bueno Tenemos ejemplos De scriptings Y Cosa un poco Bochornosa Vale Esto Si de verdad Os interesa El scripting Y tal Lo suyo Es leérselo Si solo Queréis Ejecutar scripts Y Crear algún script De rearme Y tal Con lo que Estamos dando Es más Que suficiente Vale Ahora con Con los dos scripts Estos que hemos Que hemos Hecho Vale Vamos a Vamos a hacer Una prueba Y vamos a A crear Un Un Bueno Arrancamos el arma Si lo tenéis por aquí Y vamos a Cargar la misión Que teníamos Que teníamos ya Que supongo que No sé si habéis guardado Pero bueno Para no generar Más mierda A ver La tengo yo Stratis A avisarme Cuando tengáis El El arma arrancado Y la misión Cargada Ya estáis todos ¿Tú también César? Me parece que Se ha cargado todavía Bueno Si que yo Sigo por allá Interesante Bueno a ver Si hemos cargado La misión Que teníamos empezada Vamos a mover El player Que tenemos seleccionado Vamos a moverlo Al Al aeródromo A la base aérea De Stratis Vamos a hacer allí Una prueba A ver Aquí no podremos Recrearlo Realmente En un entorno De servidor Porque lógicamente No tenemos No tenemos servidor ¿Vale? Pero Bueno Veremos Como se ejecutan Los scripts Y como llamar A un script Luego también Os colocará Un script De Un poco más complejo Donde se le pasan Más variables ¿Vale? Ahora os lo explico Vale Estamos en el mapa Vamos a insertar Una unidad vacía Para ello Le damos a F1 Seleccionamos el bando De vacío La clase Vamos a buscar La clase Que pone Munición Y aquí vamos a buscar Una caja Que pone Caja de suministros De OTAN ¿Vale? Le damos a aceptar Y esto nos ha metido Una cajita Aquí dentro Si le damos A vista previa La veis siguiendo ¿No? Pues si Damos a vista previa Cargaremos el mapa Y veremos Que hemos puesto Una caja Y vamos a consultar El inventario De la caja Veréis que dentro De la caja Tenemos un bazooka Un par de MX Bueno, varios objetos ¿Vale? Varios objetos Que realmente No nos interesa Ninguno de estos objetos ¿Vale? Entonces Si vamos Habéis cargado ¿No? Todos Habéis visto Contenido de la caja Todos Vale Volvemos al editor Y lo que tenemos que hacer Es el El script Este que os he colgado De caja de munición general ¿Vale? Lo vamos a meter En la raíz Ejemplo De nuestra misión ¿Vale? O sea Entramos O sea Tenemos que entrar En la carpeta Donde tenemos la misión ¿Vale? Que hemos ido guardando Que teóricamente Pues tendrá el nombre Lo tenéis que encontrar Yo por ejemplo Lo tengo en esta ruta Esto que creo ya Creo que ya O sea Fijaos que es documentos Arma 3 Other profiles Y el El perfil vuestro Del jugador Que estáis utilizando En este momento Ahora en mi caso Es Sargent Arthur Y con La carpeta Missions Y aquí dentro ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Vale Bien Pues aquí dentro Vamos a meter El script De caja de munición general Y ahora por ejemplo Tú mismo César Quiero que me pongas O sea ¿Qué es lo que harías Para cargar este script En la caja? Supongo que desde el init Podría llamar Al escribir De la puerta Mayor Vale ¿Y cómo lo meterías aquí? Escríbelo aquí En el canal de edición Eso es correcto ¿Vale? Para llamar a un script Vamos a tener que meterlo En el init De la unidad ¿Vale? Y ahora quiero que me escribas Aquí en edición ¿Cómo llamarías a ese script? A ver Podríamos post arriba ¿No? Lo de Null Intis De exit Sí Eso sería una pista Pero piensa que lo estamos poniendo En la raíz De la misión Por lo tanto Tendríamos que eliminar Algo de ahí Sí Es la script Es simplemente Caja de munición general Entonces se puede Correcto Por aquí Bueno Vale Correcto Esto Ahora si copiamos esto Si todos lo tenemos igual Lo copiamos esto Y abrimos El El init Del objeto Que acabamos de crear Que es la caja de suministros En iniciación Pegamos esto Le damos a aceptar Y vamos a ver Vista previa Todos habéis cargado El perfil Con el show script Errors ¿Verdad? Repite Arturo Que todos habéis cargado El perfil Del arma 3Sync Con la opción Esa chequeada De Ah sí De errores Sí De log Vale Vale Si abrís el inventario Veréis que ahora tenemos El inventario El script O sea El contenido del script Que hemos puesto Vale Hay 40 silenciadores 30 granadas Y R Varias barras De luz Correcto Lo veis todos ahí Muy bien Pues así estaríamos llenando Una caja Pensar que esto Si no le pusiéramos El e-server En el inicio del script A la que entre otro tío Vale Como no hay un clear Un clear O sea No hay un borrado previo Bueno en este caso sí Perdón En este caso sí Tendríamos la suerte De que aquí Aunque se ejecutara Varias veces Siempre tendríamos Más Más Siempre tendríamos Los mismos objetos Es decir Imaginaos Estamos 5 En nuestro servidor Vale Ejecutamos Iniciamos la partida Y tal Nos rearmamos Cada uno coge material Y entra uno a posterior Si no tenemos ili-server Si nos va a borrar todo Y si nos pondrán otra vez Las cantidades Completas Vale Con lo que Bueno pues No es algo real Ya tengo un helicóptero aquí Me está dando por saco Creo que me voy a cargar Vale Ahora vamos a Volvemos al editor Y vamos a ver Un error Vale Vamos a modificar Entramos en editar unidad Y vamos a cambiar Yo que sé Artur Perdona Que te interrumpa Es que a mi me da error Cuando lo lanzo El multi Me aparece ahí un cuadro Diciéndome el error Mira pues Entonces ¿Y qué te dice el error? No me ha dado tiempo A leerlo Ya que la vuelvo a lanzar También recuerda Que puedes consultar El log El rpt Y ahí Y ahí lo podrás ver Ha puesto amaldado Setmarkeradfa Es del anterior orden Que tengo File De profiles Línea 5 Error no de variable No definida No pero Aquí falta información Para saber Ábrete Lo que he puesto Antes Del Del lock Eso tengo que abrirlo Desde Armasink ¿Verdad? Para acceder No Es un O sea Tienes que abrir la ruta Que la ruta es esta Es esta que te pongo aquí Y aquí verás Que hay varios rpt's Busca el que se aproxime Más a la hora De inicio De tu servidor Por defecto está Nombre del juego Año Més Día Y hora Con Hora Minutos Y segundos Lo podéis ordenar Por fecha de modificación De mayor a menor Y Y veréis que El de arriba del todo Es el que tenéis ahora En este momento ¿Lo tienes localizado? Entra Sí Lo estoy abriendo Estoy buscando el error Vale Quiero que Abras el canal de edición Y subas el archivo Y así lo vemos todos Voy Para subir el archivo Tienes que arrastrarlo Y ya está Es sencillo Ponlo dentro de la carpeta De talleres de edición Clase 3 Subido Error Repete Vale Lo descargamos Y vamos a ver Que dice Vale Lo descargamos Y vamos a ver Que dice Gracias. Aquí lo malo es saber cuál de ellos, ¿no? Porque hay un montón aquí. Espérate, que yo tenía problemas ahora, no sé, se me han activado unas macros raras, espérate, ¿eh? No, normalmente tienes que ir abajo del todo. Pero bueno, lo veremos rápido. Tengo un error del bipode. No, pero ese error no será. Tiene que ver con el error que hagamos, o sea, con... A ver, ¿dónde está, coño? Aquí, espera. Si nos vamos abajo del todo... Vale, a ver. 2248, ¿seguro que es este? Sí, es el último que tengo. Espera, voy a confirmarlo. No, ni caso, luego lo va a subir. Es que ya sabía yo... Aviso cuando esté. Subiendo, ya está. Dame, tío. Pues sí, lo voy a meter en la general, ahora. Vale, vale, vale. Lo quito del general, ¿eh? Vale. Vale. Vale, vamos a ojo del todo. Aquí sí que me cuerdan las gorras. Mira, aquí te está dando un error. Mira, si vais a la línea 6.000... Bueno, ¿qué utilizáis para ver el...? Yo utilizo el Notepad++, ¿vale? Y te está diciendo en la línea, más o menos... Al final de todo. Te dice que mis documentos, arma 3, other profiles, soldado entra, missions, tal, tal, tal... Tiene un error en el init.sqf, la línea 5. En la línea 5, sí. En la línea 5 es donde he puesto el comando este que escribimos aquí. El null igual this. Vale, entonces, ¿eso significa...? ¿Está grabando, Enta? Afirma, sí. Entonces, no voy a ser agresivo. Pero lo que has hecho ha sido poner el... O sea, lo que hay que poner en el script, ¿vale? El null igual tal... Esto hay que hacerlo dentro del init de la unidad. No del init.sqf de la misión. ¡Ah! ¿Lo entiendes? Sí. Sí, tengo que ponerlo en la propia caja en el editor, no en el general. Correcto. Vale, 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 vale. Se podría hacer también, como tú has hecho, pero para eso tienes que darle un nombre al objeto, ¿vale? Lo que hicimos el otro día de ponerle nombres a la unidad y cambiar el disk por el nombre de la unidad, lógicamente. ¿Vale? Pero bueno, no es la forma estándar que se hace. Claro. ¿Lo veis todo? Es el error que ha tenido Enta. Ajá. Vale, ya veis que rápidamente hemos podido debugar el error, ¿vale? O sea, con el show script nos ha generado un error y lo que vamos a hacer es debugarlo y arreglarlo, ¿vale? Vamos a reproducir un error nosotros para que veáis cuando sale un error en el show script para ver qué sale y para hacer eso editamos la unidad que... bueno, editamos la caja donde hemos puesto la sentencia del null igual a disk exeqm, ¿vale? Y vamos a cambiar el caja munición general por, yo que sé, poner lo que sea, me es igual. Cambiarle el nombre simplemente. Le dais aceptar, vista previa. ¿Cómo te estás refiriendo que cambiamos al nombre de la caja, no? Donde pone nombre le pongamos un nombre que sea. Bueno, en el script, el script de... O sea, como llamáis al script, ¿vale? Que es caja munición.sqf, pues cambiarle el nombre ese de caja caca.sqf. Bueno, y vista previa, ¿no? Sí, y aquí veréis que os salta un error ya directamente. Que no puede localizar el script. ¿Correcto? Bajo ha salido un... Ah, sí. No, no. Te tendría que haber mostrado en pantalla general, aquí antes de entrar en la misión, que no he encontrado el script. ¿Vale? En este caso no vemos en el error de script porque cuando se... El show script errors significa errores de compilación, ¿vale? Es decir, para que nos... Es decir, a Enta lo que le ha pasado es, cuando ha intentado compilar el init.sqf, ha encontrado un error, ¿vale? Nos ha saltado la ventanita negra y por lo tanto ha dicho, eps, aquí tengo un error, ¿vale? Y lo hemos divulgado. En este caso, el init de la unidad, ¿vale? De la caja que acabamos de poner, como el script al que hemos cambiado ahora de nombre, no lo encuentra, directamente salta un error, sin llegar a compilarlo. Vamos a ver el script que acabamos de meter en nuestra misión, vamos a editarlo y vamos a generar un error dentro de la misión. Ahí dentro de la misión, dentro del script. Vale, vamos a la misión, a la carpeta de la misión. ¿Ponemos en la ruta de nuevo, verdad? ¿Eh? ¿Ponemos en la ruta ahora dentro del init de la caja para que llame el script? No, sí, ponla bien, ponla bien ahora, ¿correcto? Ponemos la ruta bien, buena, buena percepción, César. Ahora dejamos, otra vez tenemos que dejar esto. Que os pongo en el canal de edición. Y ahora vamos a editar cajamunicongeneral.sqf Y aquí, arriba del todo, vamos a poner cualquier tontería que se os pase por la cabeza. Letras, ¿vale? Y ya está. Le damos a guardar. Pero el segundo que me perdió Arthur, que estaba aquí trapicheando con él hace un segundo. Vale. A ver, ¿qué es lo que estás diciendo? ¿Dónde te has quedado? Has pegado ahora la ruta otra vez del null, tap, ping, pan, cajamunicongeneral.sqf. ¿Qué hace con eso? Vale. Esto, si has seguido la clase, tendrías que haber modificado el nombre. ¿Vale? Vale, pues ahora volvemos a poner el nombre bien. Sí. Vale, y ahora lo que tenemos que hacer es, nos vamos a la carpeta de nuestra misión y editamos el fichero de cajamunicongeneral.sqf. Lo editamos y en las primeras líneas ponemos cualquier tontería. Letras, poner un puñado de letras y le dais a guardar. Y le damos otra vez a vista previa. Bajo del null, entiendo, o sea, bajo de barra barra null, ¿no? Sí, de la línea comentada. ¿Antes del ifserver? Sí, antes mismo del ifserver, porque él ejecutará eso primero antes de entrar en esa condición. Y ahora aquí, al entrar en la vista previa, deberíamos ver un error de compilación. ¿Ves? Ya nos salta aquí. Nos dice, ta-ta, encaja munición general.sqf, una línea y ya nos da errores. Aparte, ¿lo veis o no? ¿Os sale? Sí. Vale, eso significa que tenemos un error y si os fijáis pone incluso la línea que está dando por saco. ¿Vale? Sí, es verdad. Vale, entonces tendríamos que volvemos a la edición y ahora vamos a hacer otra cosa. Vamos a arreglar esto. Vamos a arreglar esto, eliminando el texto. Pero vamos a hacer otra cosa ahora. Vamos a hacer otro trapicheo. Dentro de accesorios y radios, bueno, si os fijáis, cada línea termina con un punto y coma. ¿Vale? Vamos a coger, por ejemplo, esta línea, el Ad Magazine Cargo Global, Chem Light Green, coma 60, y vamos a quitarle el punto y coma. Le damos a guardar y vamos a darle otra vez a vista previa. Como veis ya nos salta el error. Nos dice la línea, que falta un tanto. Y si abrimos el inventario. Y nos dice hasta lo que falta. Correcto. ¿Vale? Y veréis que en el inventario de la caja continúa estando el inventario por defecto. Es decir, si él encuentra un error en el script, ya no lo ejecuta. Aunque esté bien. ¿Vale? Aunque, por ejemplo, podría ser que por sintaxis nos olvidáramos un punto y coma. Y por defecto no va a ejecutar el script. Primero hace una compilación del script. Si no encuentra errores, lo ejecuta. ¿Vale? Volvemos a editar el, salimos, editamos el archivo, lo ponemos bien. ¿Vale? Y esto pues sería como ejecutar, como ejecutar pues un script de caja de rearme. Os voy a pasar un script un poco más complicado. ¿Vale? Donde se le pasan varias variables ahora. ¿Alguien tiene una duda sobre esto? Durante las clases no, pero mañana verás. A ver. Vamos a probar un en script, por ejemplo, que es... A ver, que no lo vea tampoco muy complicado. Pam, pam. A ver, el de ráfaga. Bueno, esto veréis, sí, os voy a poner este, de la ráfaga MG. Para que veáis como, o sea, como de complicado puede ser un script, pero que si se hace bien y se le pasan los valores que toca y tal, pueden ser muy útiles. Vale, aquí en talleres de edición os pongo un script que pone ráfagas MG, ráfagamg.sqf. Os lo descargáis y lo metéis en la carpeta de emisión, ¿vale? ¿Dónde lo he metido? Porque no lo veo. Dentro de talleres de edición clase 3. Dale a F5. Vale, ya, sí. Vale, vale. Vale, lo descargáis y lo metéis aquí en la carpeta del script, de la emisión, perdón. Vale, sí, ¿lo tenéis todos ya? Solo estoy copiándolo para allí. Vale. Vale, si abrimos el script, este es un script parido por nuestro grid column, ¿vale? Este es un script que está adaptado a Arma 3, ¿vale? Inicialmente se utilizó para Arma 2, pero bueno, funciona también en Arma 3. Yo lo he utilizado en la campaña dinámica mía de Bomb Patrol, estaban puestos estas MG's. ¿Vale? Como podéis ver, casi la primera hoja es de comentarios, ¿vale? De ejemplos de uso y explicando qué es cada cosa. Vale, por ejemplo, aquí estáis viendo, bueno, el primer texto pone Purpose Ambientation or Suppression Fire from a Static AI Position, ¿vale? Autor Column y para usar, ejemplo, ¿vale? Esto sería un ejemplo de un uso de cómo llamar a este script, ¿vale? Si os fijáis, entre corchetes hay una serie de variables que se le pasan al script, ¿vale? Como podéis ver, aquí tendríamos el disk, zona ráfagas, 500, 1, 5, 2, 2, entre comillas, I44, tal, tal, y luego saliendo del corchete, ejecuta el script, ¿vale? Entonces, abajo, bueno, nos tenemos otro ejemplo, otro ejemplo sin munición indicada, es decir, que usa la que tenga el arma cargada por defecto, otro ejemplo indicando el tipo de munición como un número en vez de con el class name. Y abajo nos dice para qué es cada parámetro, ¿vale? Imaginaos que el disk es el 1, ¿vale? Estática que queremos que haga las ráfagas. Normalmente, disk sí está en el init de la unidad. Número 2, nombre de marcador, centro de la ráfaga, ¿vale? Esto ya nos está indicando que aquí vamos a tener que crear un marcador en el mapa, ¿vale? El 3, rango a batir en metros, distancia a izquierda y derecha del marcador que abarcará el barrido. 4, altura de la batida en metros, 5, velocidad de giro, 6, espera entre ráfagas en segundos, 7, modo de disparo, depende del arma, puede tener diferentes modos de disparo y números de balas por ráfaga. ¿Vale? Para I-44MG. Esto es una class name del, creo que es del I-44, es del addon de Segunda Guerra Mundial del arma 2, ¿vale? Pero bueno, nosotros utilizaremos algo parecido. Y luego 8, tipo de munición opcional. Si se incluye, indica la munición que usará la estática. Puede ser class name de la munición, tal, tal. O un número de 0 a X siendo bala. Bueno, todo el punto 8 no nos, no vamos a hacerle caso, ¿vale? Nota, se puede hacer que la unidad pare de realizar ráfagas utilizando el comando nombre del vehículo set variable column ráfagas false. ¿Vale? Esto le estamos generando, es decir, en algún momento del script, ¿vale? Seguro que ejecuta esta variable como true, ¿vale? Si buscamos, hacemos control, control F para buscar y vamos a buscar la variable column ráfagas. Vale, yo veo que en la línea 166, ahora no hace falta que edite, o sea, entendamos todo el script, ¿eh? O sea, para entender este script hay que ser un coco, ya lo digo yo, y column lo es. Entonces, yo veo que la línea 166 está seteando la variable column ráfagas como true, ¿vale? Y en algún momento del script, cuando esta variable pase a false, ¿vale? Para el script, ¿vale? Pero bueno, esto es un ejemplo para seguir la documentación que nos pone el propio creador del script, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser utilizar esta información para ejecutar un script, ¿vale? Entonces, esto sirve para hacer fuego de supresión en alguna unidad que tenga, por ejemplo, una MG o cualquier cosa de estas, ¿vale? Vamos a hacer una cosa. Primero, vamos a ir a las coordenadas 0, 25, 0, 54, subsector 1, donde acaba el camino. ¿Lo tenéis todo localizado? 0, 25, 0, 64. 0, 25, 0, 54, subsector 1. Es donde acaba un camino, que viene de derecha a izquierda, ¿vale? Pues ahí, a la finalización del camino, vamos a insertar una unidad que va a ser Blufor, OTAN, estático y vamos a hacer una XM307, ¿vale? Vamos a poner una unidad de, de, una MG, vaya, una XM307. Y vamos a mover nuestro jugador, vamos a moverlo al lado, ¿vale? Para que veamos qué ocurre. Artur, ¿dónde está el script? ¿Cómo? ¿Cómo? Que, ¿dónde está el script? Está aquí en, en talleres de edición, edición Class 3, el ráfaga MG. Está, está picado este, ¿eh? Vale, ¿lo tenéis todos? ¿Habéis creado ya...? Vale, entonces, vamos a hacer una cosa. Lo primero, hemos dicho que, si seguimos la, la documentación, en algún momento tenemos que indicarle un nombre de marcador, ¿vale? Vamos a, a crear un marcador en las coordenadas, pues, donde queráis por delante, ¿no? Vamos a encarar el, el arma hacia el whisky, ¿vale? La, la, la MG, vamos a llamar la MG, vamos a encargar la whisky, y ahí justamente entre los edificios vamos a crear un marcador que se va a llamar ráfagas. Bueno, zona ráfagas. El tipo de, de marcador, puede ser el que queráis, ¿vale? Pero, por ejemplo, en este caso, eh, lo dejamos como vacío y predeterminado, ¿vale? Si lo único que hacemos es, eh, ponerle el nombre a ese marcador. Vale. ¿Todos me vais siguiendo hasta aquí? Sí. Sí. ¿César también? Sí, sí. Vale. Entonces, ya tenemos el marcador. Lo que vamos a hacer ahora... Eh, ahora te da igual que sea icono, ¿no? Que retengo lo que dice, que es su puta madre, ¿no? Eh, para el marcador, mmm... Mejor que sea icono, porque no queremos que se vea en el, en el mapa, ¿vale? Entonces, le decimos vacío y predeterminado. Icono, vacío, predeterminado. Le ponemos un nombre, que es zona ráfagas. Vale, entonces, vamos a copiar la primera línea... No, eh, perdón. Vamos a utilizar en este caso, ¿vale? Si nos vamos a la línea 12 del script, a la 11 nos dice, otro ejemplo sin munición indicada. Es decir, usa la que tenga el arma cargada por defecto. ¿Vale? Vamos a utilizar esta. Cogemos la línea del script. Que es x igual tal, tal, tal. Abrimos el init de la mg. Lo copiamos. Antes de dar, de dar, eh, aceptar. ¿Quién me dice lo que tenemos que cambiar aquí? Un segundo, lo estoy cuidando. ¿Repite? ¿Qué has dicho, César? Para empezar, el nombre del marcador, él lo tiene como ráfagas. Muy bien, bien visto. ¿Algo más? ¿El qué? ¿El qué? Perdón, no lo he oído. Tenemos que cambiar el nombre del marcador. Claro, el x igual tal, ¿no? Habrá que dejar dis, no sé qué, no sé cuánto, toda esa historia, ¿no? O sea, tenemos que dejar el dis, pero tenemos que cambiar el zona ráfagas 2 por el zona ráfagas. Porque es el marcador que acabamos de poner. ¿Vale? El tercer parámetro, hemos dicho, que sería el rango a batir en metros de izquierda a derecha, ¿vale? Unos 300 metros, 5 sería la altura, ¿vale? De unos 5 metros a batir, la velocidad 4, 0,9 sería lo que espera entre las ráfagas, y el último parámetro, que es el 1, meterá 5 balas, ¿vale? ¿Algo más tenemos que modificar aquí? La ruta, claro. Bien, bien visto. Tenemos que cepillarnos la ruta y dejar solo el ráfagamg.sqf. ¿Vale? ¿Lo tenéis todos? No me he enterado... ¿Puedes repetir, Artur? ¿Qué? ¿No te has enterado de qué? La última parte, la ruta. No sé qué hay que cambiar en lo que ponemos en el disk, ¿no? No. A ver, lo que tenemos que cambiar aquí... Tenéis que estar atentos, ¿eh? Lo que tenemos que cambiar aquí es el nombre del marcador, porque lo hemos puesto de otro nombre, y luego la ruta donde ejecutamos el script, porque el script no lo tenemos, en donde dice el xqm scripts contra barra. Lo hemos puesto en la raíz, por lo tanto, tenemos que cepillarnos el scripts y dejar solo el ráfagamg.sqf. ¿Vale? Vale, pues una vez hecho esto, le damos a aceptar y vamos a... a ver... en vista previa, a ver qué pasa. ¿Vale? ¿Lo estáis viendo? Sí. Vale, como veis, allá al final aparece una señal que es por donde va la ráfaga y donde está apuntando. Eso porque está en modo debug. ¿Vale? Que es una variable que hay en el propio script. Lo que yo no sé es si con esta lo está haciendo bien, ¿eh? Porque el arma no se mueve y se tendría que mover el arma. Sí, a mí no me dispara, o sea, me sale la zona donde está apuntando. Ah, ahora dispara, vale, que tarda. Sí, estaba cargando. No, creo que acabe de funcionar bien con este tipo de... de unidad, ¿eh? Voy a probar una cosa. Voy a cambiar la OTAN y voy a poner las fuerzas armadas y ametralladora M2. A ver si con esta funciona bien. Voy a poner las fuerzas armadas y ametralladora M2. Voy a poner las fuerzas armadas y ametralladora M2. Voy a poner las fuerzas armadas y ametralladora M2. Voy a poner las fuerzas armadas y ametralladora M2. Voy a poner las fuerzas armadas y ametralladora M2. Voy a poner las fuerzas armadas y ametralladora M2. Voy a poner las fuerzas armadas y ametralladora M2. Voy a poner las fuerzas armadas y ametralladora M2. Voy a poner las fuerzas armadas y ametralladora M2. Voy a poner las fuerzas armadas y ametralladora M2. Veo que no acaba de ir De todo bien A ver Porque apunta Apunta todos al mismo sitio Es que esto, a ver Fijaos que el script Utiliza Si no me equivoco Que me apareció ver Utiliza cosas del hace A ver que lo confirmo Si Target imp hace Underscore target tal Que más, algo más No Vale, podría ser que esta función Vale, los del hace La utilicen para otra cosa Y por lo tanto Nos pasa igual que el GX addons De ángel O sea, son scripts Que son portados del arma 2 Cuando teníamos el hace Y Y lógicamente pues Las variables Pueden estar Sobre escritas y tal Pero bueno Lo que estáis viendo aquí A nivel funcional Os sirve porque De esta forma A ver No sé si cambiando esto Dejadme Dejadme ver una cosa Un momento Y aceptar Y aceptar He probado una cosa Para la invitada Para la hora Dejadme woof Y és ¡Pu multa! ¡Pu multa! Gracias por su Dejadme ¡Pu multa! Y Y Dejadme Y Bueno, habría que mirar. Habría que mirar porque no funcionó, acaba de funcionar bien este script, pero bueno, de esta forma lo que estáis viendo es que se le pasa, a un script se le pueden pasar muchos parámetros, ¿vale? Si abrís el script otra vez, veréis que, ¿cómo se recogen estos parámetros? Pues muy sencillo, abajo de los comentarios, ¿vale? Lo primero es, debug igual a true, ¿me estáis siguiendo ahora? Sí. Vale, debug igual a true. Esto es, muestra objetivo del AMG, si queremos que ese círculo, el arco iris ese rojo que salía, ¿vale? Si esto lo queremos desactivar, le ponemos false, ¿vale? Y debug message true, muestra mensajes de error. Esto lo podemos dejar ok, porque en caso de que el script no vaya bien, pues seguramente nos saldrá, nos hará cosas distintas. Y Arthur, perdón, una duda, ¿el debug igual a true? Si yo lo dejo en true y lo lanzo en el multi, ¿lo verían también el resto? Sí. ¿El marcador? Vale. Sí. Vale, por ejemplo, mira, la primera condición, si es distinto the server, exit with, es decir, si esto solo se ejecuta en cliente, sal de aquí, ¿vale? Es decir, nosotros en este caso somos un host client, es decir, somos servidor para entendernos, ¿vale? Entonces, por lo tanto, entramos en la condición, o sea, no salimos de esto y entramos en hacer las cosas, ¿vale? Veis que aquí los parámetros, hay una serie de variables que es vehicle igual a this select 0, target igual a this select 1, ¿vale? Esto son los parámetros que estamos recogiendo, es decir, cuando nosotros le pasamos a un script parámetros entre corchetes, ¿vale? Cada cosa que se separa por comas, para hacer mención a él, se utiliza el select y el número de la posición del array, para entendernos, ¿vale? Es decir, esto es un array, un array es en una misma variable, tú declaras muchas, muchas, muchas variables, o sea, muchos, en vez de generar muchos scripts con distintas variables, ejecuta, o sea, generas un script con una variable que dentro de esa variable tiene muchas variables, es decir, un array, lo que se llama un array. Para hacer mención a cada posición del array, lo que tenemos que hacer es, como veis aquí abajo, se le dice, yo creo una variable que se llama vehicle, ¿vale? Y en este caso, la variable que va a recoger esta nueva variable que yo he creado es la posición 0 del array que le paso, que en este caso es this, ¿vale? Target, la variable target, lo que hacemos es pasarle la posición 1, la primera posición, la posición 1, perdón, de la array que le acabamos de pasar, que en este caso es el marcador, ¿vale? La marcador que hacemos, que acabamos de crear. El rango, lo mismo, la posición 2 del array, que es el 300, y así con todas, ¿vale? Una vez tenemos las variables llenas, ¿vale? Entonces aquí es donde empieza a ejecutar todo el script, ¿vale? Como veis es un poco lioso, ¿vale? Pero bueno, teniendo un poco claro pues esto, pues yo creo que sería más que suficiente. A ver, la ventaja de encontrar scripts en español es que lógicamente los entendemos todo más o menos bien, pero la mayoría de scripts están en inglés, ¿vale? Poca cosa encontraréis en español a no ser que sea cosecha propia de la UST o de alguna otra comunidad que haya hecho scripts para sus misiones, etc. Vale, y bueno, pues tampoco quiero profundizar mucho más en esto porque ni tampoco sé mucho Y bueno, pues sí que me he puesto y con el tiempo pues he aprendido un poco más y tal Pero bueno, estos son tiros y sobre todo si encontráis cosas que os gustan, ¿vale? Es decir, en Armaulic hay muchos scripts que se pueden probar, se pueden utilizar, os lo podéis descargar y probarlos, ¿vale? Sobre todo mirar primero la documentación, ¿vale? Normalmente todo el mundo que cree algún tipo de script pone cómo utilizarlo, ¿vale? Es posible que encontréis alguno que no lo ponga, ¿vale? Pero bueno, entonces entendiendo más o menos esto que os he dicho de los arrays y cómo se pasan, o sea, las variables de un array y cómo se pasan a un script, pues cómo se recogen, pues podréis deducir el uso, ¿vale? El tema del scripting es un poco, si no se sabe nada de programación puede ser muy tocapelotas, ¿vale? Si no sabes lo que es un bucle, lo que son las iteraciones, los condicionales, todo esto Puede ser bastante bochornoso y empezar a abrir cosas, no entender nada, desanimarse y enviarlo todo a tomar por culo A ver, si tenéis dudas, si realmente os mola la edición y queréis dedicar a hacer misiones y tal ¿Vale? Pasaréis a ser editores de la UST y tenemos un foro privado donde ahí tenemos muchos scripts y donde ponemos también dudas o preguntas de cómo hacer las cosas Oye, quiero hacer esto, ¿cómo lo harías? ¿Sabéis si se puede hacer de alguna forma y tal? Y pues los que estamos contestamos y echamos una mano siempre que sea posible Esto yo os digo, no os compliquéis mucho ahora con los scripts en vuestras primeras misiones ¿Vale? Quedaos primero con el tema de los rearmes, con el tema de llenar cajas y cosas de estas ¿Vale? Luego el tema de scripting de atrecho, como puede ser esto de la AMG Como pueden ser, yo que sé, el tema de, por ejemplo hay otro script que es de tráfico infinito Que también creo Column, que lo que hace es, va generando vehículos de un punto A a un punto B constantemente ¿Vale? Y pues antes de liarlo con estas cosas, pues primero tener un poco de, o sea, coger agilidad Con el tema de, de, de lo básico que es insertar unidades, activadores, marcadores Empezar vuestros primeros scripts de rearme y todo eso Y luego pues ya, vosotros mismos ya os iréis sintiendo más capaces Y, 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 y a veréis que iréis probando cosas ¡Hostia, esto! Acabo de encontrar este script y me mola, hostia, voy a probarlo A ver qué, a ver qué hace o a ver si es lo que yo me pienso que puede hacer ¿Vale? Y, y bueno, ya está Lástima que no haya estado Ray hoy, porque él entiende mucho más de programación que, que yo Y, seguramente hubiera enfocado la clase de otra forma Yo he hecho lo que he podido, no sé, espero que os habéis quedado con alguna cosilla Y, y nada más, si tenéis alguna duda y os la puedo resolver, pues tenéis unos minutos todavía Artur, yo una rápida, y en, por ejemplo, el, esta del rearme, de la caja ¿No la podría poner en el init para que se rearmasen todas las cajas que pusiese con los class name de las cajas? No O sea, tiene que ser caja por caja, ¿no? Oblivatorio Sí Lo que sí que puedes hacer es, por ejemplo, si te fijas en el script de rearme En el script de rearme por roles, lo que haces es Llamar a un script desde el init, ¿vale? Que ese script, a su vez, tú lo que podrías hacer es Poner, llenar todo, todo el tema de, o sea, poner todo, todo el material que quieras Y luego finalizas la línea con el for each, ¿vale? Pero lo que sí que necesitas es que en cada caja que quieras rearmar le tienes que poner un nombre, ¿vale? Y en ese for each llamar a ese nombre Entonces, cada vez que te cargue la misión O sea, cada vez que arranques la misión Hará la comprobación y todas las variables que se llamen Como las que tú dices, las va a llenar de eso Claro, pero tienen que tener nombres distintos, claro Cada uno y ponerlos en el for each Correcto Copy Seguro que quieres hacer, ¿un almacén de armas? No, con las típicas misiones que ponéis 4 o 5 cajas de munición Y con lo mismo para distintos pelotones Bueno, esto es tan sencillo como el mismo script Meterlo en el init de las 4 o 5 cajas Claro, sí, un copio pega tampoco es O sea, tú puedes llamar al mismo script En varias, o sea, ponerlo en varias unidades No hay problema por eso O sea, no tenéis que hacer un script nuevo Que se llame distinto para todas las cajas No, no, con el mismo script es suficiente Y el script de rearmado por roles, ¿dónde está? Eso está en nuestras misiones Si te abres cualquier misión Por ejemplo, la mía última que hice Que es de el Strike to Porochenko Ahí está, la número 3 Ahí está, puesto Las academias ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya está, la número 3